Bienvenidos a una efeméride con historia. Recientemente, el día 8 de septiembre de este año 2022, falleció Isabel II, la reina de Reino Unido, a la edad de 96 años y de una posible insuficiencia cardíaca. Y esta es la razón por la que hoy voy a hablar sobre ella. La intención de este vídeo es acercaros la figura de la reina, porque si por algo se caracteriza la institución monárquica británica es por su rigidez y en consecuencia la imagen que teníamos de ella era distante, seria y fría. Lo primero que os quiero contar sobre Elizabeth Alessandra Mary es que ha sido reina por carambola. Digo esto porque su padre era hijo de rey Jorge V y de la reina María, pero era el segundo hijo. La primera carambola es la abdicación de Eduardo VIII, del primogénito de rey Jorge V. Es decir, del tío de Isabel. Con esa abdicación será el segundo hijo de Jorge V, es decir, el padre de Isabel, quien se corone como rey, con el nombre de Jorge VI. Por cierto, la abdicación de su tío se produce por la crisis constitucional que tiene lugar a raíz de su propuesta de matrimonio a Wallis Simson. Y la razón fue simplemente porque estaba divorciada por dos veces y el divorcio en aquella época pues constituía un impedimento, estaba como mal visto. Si hay un rasgo que defina Isabel II es su fuerte voluntad y eso es algo que demostró muy jovencita, con tan solo 19 años. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Isabel manifestó a sus padres su intención de participar en esa guerra. Tras intensos debates con sus padres, finalmente permitieron que se alistaran a principios de 1945. Fue entonces cuando se unió al servicio de mujeres del territorio auxiliar. Después de esto, se formó como conductora y mecánica con el rango de segunda subalterna. Cinco meses más tarde fue ascendida Comandante Junior, que era el equivalente a Capitán. Cuando terminó la guerra, en el día de la victoria, Isabel y su única hermana Margarita se mezclaron entre la multitud de forma anónima para celebrar la victoria en las calles de Londres. En una entrevista comentó lo siguiente. Les preguntamos a nuestros padres, refiriéndose a su hermana, si podíamos salir y ver la celebración por nuestra cuenta. Recuerdo que estábamos aterrorizadas de que fuéramos reconocidas. Recuerdo las filas de personas desconocidas, uniendo sus brazos y caminando. Todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio. Isabel se enamoró de un príncipe con tan solo 13 años. Y digo se enamoró con todas las letras, porque 13 años después, en 1947, dio el sí quiero a esa persona. Se trataba del príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, un apuesto cadete de la Real Academia Naval de Dartmouth. Para que se pudiera llevar a cabo el matrimonio, Felipe tuvo que abandonar la ortodoxia griega para poder convertirse al anglicanismo. Pero esto no constituyó ningún problema. Los problemas que presentaba el candidato a esposo de Isabel era que no tenía capacidad financiera, que era extranjero y que tenía hermanas que se habían casado con nobles alemanes relacionados con nazis. Como curiosidades sobre su boda, pues decir que recibieron 2.500 regalos procedentes de todo el mundo, que su ramo de orquídeas blancas y de mirto, extraído del arbusto que había plantado la reina Victoria tras su boda, fue depositado en la tumba del soldado desconocido, que la tarta de bodas medía 3 metros de altura y que se le llamó la tarta de las 10.000 millas. ¿Sabéis por qué? Pues porque tan solo habían pasado dos años desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial y ciertos artículos estaban todavía sujetos a racionamiento, entre ellos algunos ingredientes de la tarta que tuvieron que ser enviados desde todo el mundo. De ahí ese nombre. Otra curiosidad es que Isabel pagó su parte del vestido con cupones de racionamiento. El día de la boda hubo varios contratiempos. Ocurrió que la tiara de la abuela de Isabel, tiara que iba a desempeñar el papel de algo prestado, se rompió horas antes del enlace. Pero al margen del significado personal de esa tiara estaba el simbólico, porque la tradición establece que solo las mujeres casadas pueden llevar ese accesorio. Y la boda señalaba la primera vez que la joven princesa llevaría una tiara. Al final el problema se pudo medio solventar. Un joyero se encargó de hacer una soldadura, aunque quedó un pequeño hueco que no se pudo disimular. Otro inconveniente de última hora fue que a Isabel se le olvidó ponerse un antiguo collar de dos hileras de perlas que sus padres le habían regalado con motivo del enlace. El secretario privado de Isabel fue en un coche a por el collar, pero parte del camino, y esto ya lo digo de forma anecdótica, parte de ese camino lo tuvo que hacer a pie por el tráfico que se había concentrado con motivo del acontecimiento. El padre de la novia, el rey Jorge VI, envió a su hija una carta poco después de la boda. En ella escribió lo siguiente. Estaba tan orgulloso de ti y tan emocionado por tenerte tan cerca durante tu largo paseo en la abadía de Westminster que cuando cedí tu mano al arzobispo sentí que había perdido lo más precioso. Estabas tan tranquila y compuesta durante la ceremonia y dijiste tu parte con tal convicción que supe que todo estaba bien. Isabel por su parte mandó a sus padres cartas de agradecimiento del estilo de solo espero poder criar a mis hijos en una atmósfera de felicidad, amor y cariño similar a la que hemos vivido Margarita y yo. Después de la boda la pareja residió en Wimbledon, cerca del castillo de Windsor, hasta que en 1949 pasaron a vivir en Clarence House, en Londres. En repetidas ocasiones el esposo de Isabel fue destinado al protectorado británico de Malta como oficial de la Marina Real, donde vivieron de forma esporádica. La salud del padre de Isabel empeoró en 1951 cuando se le diagnosticó cáncer de pulmón. A partir de ese momento Isabel lo reemplazó en los actos públicos. Precisamente se hallaba con su esposo haciendo una gira por Australia, Nueva Zelanda y Kenia cuando se produce la muerte de Rey. En este punto Isabel tenía que decidir qué nombre llevaría la casa real. Había dos opciones, Windsor o bien Mountbatten, que era el apellido de Felipe y que había tomado Isabel tras su matrimonio. Sin embargo, la madre de Isabel y el primer ministro británico, Churchill, se manifestaron a favor de mantener la casa Windsor. Esto hirió la autoestima de Felipe, quien llegó a decir, soy el único hombre en el país al cual no se le permite dar su apellido a sus propios hijos. Isabel fue coronada el 2 de junio de 1953. Su coronación fue televisada por primera vez en la historia británica. Isabel lució un vestido bordado con los emblemas florales de los países de la Mancomunidad de Naciones. La Mancomunidad de Naciones es una organización compuesta por 54 países que, con la excepción de Ruanda y Mozambique, comparten lazos históricos con el Reino Unido. Durante su reinado se produjo la descolonización de África y el Caribe. Tuvo que hacer frente a una guerra en las Malvinas contra Argentina y tuvo que solventar los problemas que sus cuatro hijos iban generando, con el consiguiente daño a la institución monárquica. Dejando atrás el famoso Annus Horribilis de 1992, en que se incendió el palacio de Windsor y tres de sus cuatro hijos se separaron, el escándalo más reciente ha sido el provocado por su hijo Andrés en el caso Epstein. Sobre ese caso se cierne la amistad de Andrés con esta persona. Epstein era un depredador sexual y pederasta estadounidense, pero no se trata sólo de que tuviera amistad con esta persona, es que una mujer acusó al príncipe Andrés de abusos sexuales cuando era menor. Tras conocer la supuesta implicación de su hijo en este tema, la reina aprobó retirar los títulos militares de su hijo. Además, sus patrocinios reales le fueron devueltos a la reina. Con esta decisión Andrés ya no recibirá el trato de su Alteza Real. Aunque el más sonado de los quebraderos de cabeza de la reina fue cuando el heredero de la corona, su hijo Carlos, se enamora de Camila Parker. Isabel no veía a Camila como futura reina y esto acabó por arruinar la vida de una tercera persona, la de Diana Spencer, con quien se casó Carlos para contentar a su madre. Pero ya sabemos cómo acabó esa historia. Isabel II de Inglaterra no se separó de su marido, pero la relación empezó a ir mal cuando él, como rey consorte, se vio obligado a renunciar a su carrera en la marina. Pero lo que más dolió a Felipe fue cuando Isabel rechaza el apellido de él para la casa real, como ya he comentado anteriormente. Los propios funcionarios de la corte lo consideraban como a un intruso. Mientras que las audiencias semanales y los compromisos internacionales arrastraban a la reina, él se distanciaba cada vez más y es cuando empiezan a ser frecuentes los viajes en solitario y también los rumores sobre infidelidades. A pesar de todo celebraron sus bodas de oro y permanecieron juntos hasta que la muerte de Felipe de Edimburgo en 2021 los separó. En la celebración de las bodas de oro la reina se sentía en deuda con él en cierta manera y reconoció públicamente la importancia de su esposo. Se refirió a él como mi sostén durante todos estos años y también expresó la deuda que tenía con él tanto ella como el país en alusión a las renuncias que tuvo que hacer Felipe como consorte de la reina. Isabel II ha ostentado su cargo de reina durante 70 años, convirtiéndose en la referencia principal para la realeza alrededor del mundo. Sin embargo también ha recibido sus críticas, siempre se le ha tachado de cierta frialdad, como por ejemplo en la tragedia ocurrida en 1966 en la de Aberfan. En aquel lugar se produjo una avalancha de desechos procedentes de una mina, provocado por incesantes lluvias. El resultado fue que 144 personas perdieron la vida, entre ellos 116 niños. Bien pues la reina fue criticada por tardar ocho días en visitar esa villa. Hubo otro episodio más reciente en el que volvió a ser criticada por el mismo motivo y fue con la trágica muerte de Diana de Gales. A nivel político también ha recibido alguna crítica como por ejemplo con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En esa ocasión la acusaron de ceder a las pretensiones de Boris Johnson y de haber tenido un papel irrelevante. Isabel II ha sido presidenta de más de 600 caridades, cubriendo áreas como las artes y la cultura, el sector de la salud, el financiamiento para la ciencia y la tecnología y múltiples causas que apoyan la preservación del medio ambiente y la vida silvestre. Y ya terminando con el vídeo, pues decir que al margen de las valoraciones que se hagan en un futuro sobre su reinado, en un sondeo publicado por YouGov en mayo de este año 2022, la reina Isabel II contaba con el apoyo del 81% de los británicos. Esa ha sido la respuesta del pueblo británico y el reconocimiento en vida al compromiso que la reina expresó el día de su coronación y que ha mantenido hasta el último día de su vida. Me he comprometido directamente a su servicio. Como muchos de ustedes están comprometidos al mío. A lo largo de toda mi vida y con todo mi corazón, me esforzaré por ser digna de su confianza. Puede decirse a la luz de esa encuesta que Isabel II lo consiguió. Espero que os haya gustado este acercamiento a la figura de la reina Isabel II. Si es así, podéis comentarlo y suscribiros a un efeméride con historia. Hasta el próximo día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.